Vamos a un llamado a Los Ángeles Regiomontanos, a todo el público que nos está viendo. Una familia requiere de una silla de ruedas para un menor de 7 años que necesita ir a sus terapias. Imagine vivir entre cuatro paredes sin poder moverse ni siquiera de la cama. Esta es la situación en la que la pequeña Valeria Loret se encuentra desde hace cuatro años. Una repentina fiebre malcuidada provocó que sus piernas perdieran fuerza y dejará de caminar. Fue entonces que su madre la dejó al cuidado de su abuela materna, quien hasta hoy se ha hecho cargo de la menor, aún y sin tener un ingreso seguro. Valeria convive con sus tres pequeñas primas en un cuarto de la colonia Coahuila, en Guadalupe, donde guardan bolsas con ropa que su tía vende en mercados para poder solventar los gastos de las pequeñas. Y aunque hace tiempo consigue una silla de ruedas usada, esta no se adapta a las necesidades de la pequeña de 7 años. Es por eso que su abuela pide el apoyo para conseguir una en donde llevarla a sus terapias. Por si esto fuera poco, hace unos meses Valeria fue diagnosticada con asma bronquial, con lo que además de los gastos en pañales, leche y terapias, se ha incrementado con medicamentos y consultas extras. Actualmente no cuentan con energía eléctrica, pues un adeudo con la comisión no les ha permitido ponerse al corriente, pese a que han intentado inútilmente llegar a un acuerdo con la paraestatal. Es que también no se puede en pagos, porque mire, no me la van a poner en pagos, hasta que no acabe pagar. Es igual, es lo mismo. Doña Lilia y su hija han apoyado a la pequeña vendiendo tamales, ropa y lo que su edad le permite. Sin embargo, ahora los gastos las han sobrepasado, pues hay tres pequeñas más que sostener. Es por eso que piden el apoyo, para conseguir la silla de ruedas en la que Valeria pueda moverse cómodamente a sus terapias. Pura Samarín, Noticieros Televisa.